Con ese deseo de alegrar esos corazones que cantan sus canciones Nuevamente para todo el Perú, Alvina de los Andes Yo quiero gritarles a todo el mundo, todo lo que nosotros hemos vivido Ya no quiero seguir más ocultando todo ese amor que yo siento por ti Yo quiero gritarles a todo el mundo, todo lo que nosotros hemos vivido Yo no quiero seguir más ocultando todo ese amor que yo siento por ti Yo quiero que sepan cuánto te quiero Quiero que todo el mundo sepan de nosotros todo el amor que nosotros tenemos Toda mi vida yo te amaré Yo quiero que sepan cuánto te quiero Quiero que todo el mundo sepan de nosotros todo el amor que nosotros tenemos Toda mi vida yo te amaré Yo quiero gritarles a todo el mundo, todos los que nosotros hemos vivido Yo no quiero seguir más ocultando, todos decíamos que yo siento por ti Yo quiero gritarles a todo el mundo, todos los que nosotros hemos vivido Yo no quiero seguir más ocultando, todos decíamos que yo siento por ti Yo quiero que sepan cuánto te quiero, quiero que todo el mundo sepan de nosotros Todo el amor que nosotros tenemos, toda mi vida yo te amaré Yo quiero que sepan cuánto te quiero, quiero que todo el mundo sepan de nosotros Todo el amor que nosotros tenemos, toda mi vida yo te amaré Ahora que ya saben que mi cariño quieren separarnos de nuestro amor Ahora que ya todos se han enterado quieren alejarnos de nuestro amor Ahora que ya saben que mi cariño quieren separarnos de nuestro amor Ahora que ya todos se han enterado quieren alejarnos de nuestro amor Para los jóvenes, Grafiel Cargoyanqui y Rosa Cargoyanqui, así zapatea, transporte Vidal, hijos, de Vidal, ricas, siempre polacos pinchos. Gracias por ver el video.